Ay, mi amor, ¿dónde está la ropa que mandé a la tintorería? ¡No la encuentro! Ay, se te olvidó recogerla, ¿verdad? Ay, qué bárbaro. Te juro que no me acordé. Bueno, pues ya, no te preocupes, pero acepta que te equivocaste, amorcito, ¿eh? Te tocaba a ti recoger la ropa en la tintorería y se te olvidó. Ay, pues sí, pues sí, pero a ti, chiquita, se te olvidó pasar por ella la semana pasada, ¿eh? Ah, ah, sí, tienes razón, bueno, ya, ya, no hay que discutir. No, no, claro, claro, se te quitaron las ganas de discutir porque sabes que si nos ponemos a buscar errores, tú sales perdiendo, ¿eh? Ay, no, claro que no. No, no, ¿y qué me dices de la vez que se te olvidó rasurarte el aire del bikini cuando te pusiste la tanga en Huatulco? Parecías el tío Cosa, me morí de la pena. Ay, ¿y tú me hablas de olvidos? Vergüenza la que me dio a mí el día que diste la limosna en la iglesia y echaste junto con las monedas dos preservativos a la canastita. Ay, ese olvido no es nada comparado con la vez que olvidaste al niño en la guardería y lo recogiste hasta el otro día. Ay, míralo, qué buena memoria tienes para lo que te conviene, pero te recuerdo que al menos yo lo dejé en la guardería, no como tú, que lo dejaste olvidado en el supermercado y hasta nos cobraron gastos de almacenaje. Sí, pero yo los pagué, yo los pagué. Ah, ahora nos vamos a champar lo que hemos pagado. Sí, sí. Bueno, pues te recuerdo que cuando cumplimos un año de casados, tú y tus amigotes de lo borrachotes que estaban usaron como mingitorio la fuente de la entrada del salón de fiestas. La oxidaron todita y la reparación a mí me salió carísima. Ay, ya, ya, cállate. Acuérdate que en 1985, cuando hacías aerobics, pandeaste todas las duelas del gimnasio y de la escuela porque estabas hecho una marrana. Ay, sí, ya no está hablando de la prepa, tú lo has dicho. Pero acuérdate que en 1982, cuando tú ya estabas en la universidad, echaste el coche de tu papá nuevo a la alberca. Sí, pero fue sin querer porque yo no sabía si estaba metiendo primera o reversa porque tú me tenías la mano en otro lado. ¿Y qué me dices cuando te emborrachaste a los 15 años, en el 1978, que te encontraron encuerado, te abrazado de la diana cazadora y cantando el corrido del caballo blanco? ¿Y qué otro corrido querés que cantara si no me sabía otro, eh? Eso no es vergonzoso. Vergonzoso el día que tus papás se dieron cuenta que cuando eras un adolescente, te encantaba solarte desnudo en la azotea y te cubrías tus partes con migajas para que de ahí comieran los pichones. Ay, ya, ya, mira, ya cállate, ya cállate, porque a ti te cacharon varias veces espiando para verle los calzones a las niñas. Ay, eso todos los niños lo hacen. Sí, claro, pero tú eras tan bruto que veías los calzones cuando los tenían colgados en el tendedero. Pues ahora que me acuerdo, tú los colgabas pero sin lavarlos, ¿eh? Acuérdate de... Ay, pues tú, ay, cállate, que tú mojaste la cama hasta los 12 años. Pues tú, te hiciste popó en los calzones y ya estabas en la secundaria. No fue popó, tenía diarrea. Y además, ¿qué? Tú te comías los mojos y decías que sabían a sal y a limón. Ya, déjame. Y a ti, a ti te daban miedo los payasos. Sí. Y tú pintabas las paredes con crayolas. ¿Y eso qué? Tú llorabas cuando te bañaban. Sí, y tú mordisqueabas el chupón de tu hermana. Y, pues a ti se te soltó el ombligo cuando eres bebé y te tropezaste hace rato, acuérdate. Y tú vomitabas porque tenías reflujo. Y tú le causaste dolores de parto a tu mamá desde el sexto mes. Y además fuiste siete vecinos. Y tú, y a ti te... ¿A ti? ¿A ti? Se te olvidó recoger la ropa de la tintorería. Ay, sí es cierto. Mañana voy temprano, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Vamos a darle. Sí. Es usted un pelado. Vaya y dígale eso a su abuela. Era su atención. Eso no es nada comparado con la vez que tú olvidaste al niño ahí en la guardería. En la guardería. Sí, estoy enojado y por eso me trabo. ¿Se te olvidaron las ganas? ¿Se me olvidaron? Sí. O sea, me quitaron. Ah, claro. Se te olvidó. Se te... Te juro que no me acordé. ¡Corte! Ahora no me equivoqué. Se te quitaron las ganas de discutir. Porque sabes que si nos podemos... ...poner. A buscar los errores. Si nos ponemos, no nos podemos. Perdón. Perdón.